Y esta mañana, en los patios de la Presidencia Municipal de Ciudad Fernández, las autoridades municipales encabezadas por Rafael Araviedo, entregaron el nombramiento a los 90 jueces auxiliares, de los cuales estuvieron presentes más de 60. Ahí, el presidente les dijo, ustedes son la máxima autoridad de la comunidad, invitando a respetar la investidura del comisariado ejidal. Y ahora, ustedes fueron electos en sus comunidades, y obviamente lo que se trata es de participar de la mejor manera, de manera ordenada. Ustedes saben que la función de un juez auxiliar en una comunidad es la máxima autoridad en esa área. El comisario general, con el señor Gil, que tiene su función muy independiente, pero al juez auxiliar le compromete todo el núcleo de población de su comunidad. Porque también teníamos, y te decían algunos comisariados, es que aquí yo soy la máxima autoridad. Para nosotros, institucionalmente, ustedes son nuestra máxima autoridad en cada una de las comunidades. Sin dejar pasar la investidura de los comisariados ejidales, que ellos pertenecen a otro núcleo, que es la cuestión de la agraria. Finalmente, se guardó un minuto de silencio, por quien había aceptado ser juez del barrio de Guadalupe, quien murió en pasados días. El señor Gil de San Paolo, quien lamentablemente falleció en un accidente. El segundo juez no se encuentra, entrará en función en su tercer juez. Y para lo cual, honrando su memoria, voy a entregar a su esposa la identificación que a él le correspondía. Que obra su fotografía. Les vamos a pedir, en respeto a su memoria, un minuto de silencio. Les vamos a pedir, en respeto a su memoria, un minuto de silencio.